Voy a hablar del tiempo pasado, el tiempo pasado, el tiempo pasado que de ella recuerdo, decía la profesora, recuerdo y cosas del corazón. El tiempo pasado pasó, una simple consecuencia, y significa la plataforma de lanzamiento de cada uno, del pasado. Vivimos en el presente y tenemos por delante el futuro. Lo del pasado, de alguna manera, ha perdido vigencia en muchos aspectos para este presente y lo seguirá perdiendo para el futuro. ¿Por qué? Porque la realidad cambia. Y el pensamiento cambia porque analiza la realidad. La verdad es esa confrontación de la capacidad mental que tenemos, nuestro pensamiento, con la realidad. Por eso las verdades son parciales y transitorias. Debe haber muchas verdades que siguen vigentes y que no han cambiado. ¿Por qué? Porque el mundo cambia y el hombre es un ser evolutivo. Va cambiando también, de acuerdo a las circunstancias. Entonces acá hay una cuestión que mi me decía, dale, decíme algo, decí algo, Alberto, decí algo. Yo decí, ¿qué puedo decir? Y bueno, entonces yo pensé, lo importante que es para cada uno poder estar vigente en mayor tiempo posible. Y estar vigente significa tener capacidad para poder ayudar. ayudarlas a los otros a crecer. El problema para la gente que no es contemporánea para el que ya tiene mucho tiempo pasado y en este caso 25 años que dice el tango 20 años no es nada y 25 más o menos pero son años. El seguir vigente el seguir vigente ¿qué significaría? Que yo pueda entender el presente y el presente se modifica y yo por ahí mi capacidad cognitiva no llega a entenderlo. Por eso está la reflexión y el estudio que uno nunca tiene que dejar. Yo lo pasaba y le decías a ella la educación continua continua para siempre la información también cambia hay que adecuarla. y habré que buscar acá a partir de dónde el cambio existe lo que se llama los signos de los tiempos en determinada época van apareciendo emergen así salen para arriba como los corchos en el agua algo y uno lo puede subestimar menospreciar o prestar la atención poder percibir a partir de lo que ve un algo de signos poder decir bueno lo que se viene ahora tiene que ir más o menos por acá dado que esos datos que me da este presente me lo está diciendo porque el presente y el futuro no son cosas tan separadas el presente termina hoy y el futuro comienza mañana es como una larga una larga eh alcombra que tenemos que recorrer y que subir y decir bueno acá está el pie ya no es más el presente este es el futuro lo que se va a hacer lo que se va a hacer lo que se va a hacer